y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre libro de Génesis capítulo 2 versículo 22 Santa Biblia los creyentes en el ser supremo saben que el señor hizo a la mujer como una ayuda idónea para el hombre los escépticos creen que ambos son creación de la tierra y de la evolución de la misma sin importar cuál sea su creencia amigo televidente estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que una mujer merece un trato especial son seres inigualables que llevan la vida en su viento y sin ellas el mundo no sería el que hoy conocemos pero qué estamos haciendo para cuidarlas nada absolutamente nada al contrario estamos matándolas y cada vez están más desprotegidas en las últimas 24 horas guatemala ha sido escenario de femicidios que impactan y vulneran la paz en san pedro ayampú dos mujeres fueron acribilladas a balazos y una bebé de apenas cinco meses de vida continúa en un hospital con respiración artificial debatiéndose entre la vida y la muerte sin entender por qué este mundo es tan violento en villalobos zona 12 de villanueva una adolescente de 14 años que regresaba de su centro de estudios murió abatida a tiros y por si fuera poco una familia fue masacrada esta madrugada en ciudad real también jurisdicción de villanueva atención esta mujer se llamaba laura leticia ruiz lópez tenía 23 años y las fotografías fueron tomadas de su perfil de facebook era madre de dos niños anderson osmar y sair ruano ruiz de cuatro años y ángel y sofía ruano ruiz de dos todos vivían con laureana refugio lópez no madre de laura y abuela de los nietos la versión preliminar señala que hombres armados con fusiles de asalto irrumpieron en la vivienda y los masacraron bomberos municipales atendieron la emergencia e informaron que laura falleció en el sitio junto a su hijo anderson de cuatro años doña laureana y su nieta angeli fueron trasladadas con vida a un hospital pero ambas fallecieron más tarde por la gravedad de las heridas qué pasó en ese lugar quien ordenó este ataque y quien tiene la sangre lo suficientemente fría para masacrar a una familia laura publicó el pasado 4 de marzo en su muro de facebook no estoy me morí y su última publicación fue ayer una fotografía la muestra junto a sus hijos con el texto juntos por siempre que así sea y que dios los reciban su gloria no